He nacido para ti, lo digo sinceramente, con una cruz en los labios Te juro que eternamente, seré tuyo en cuerpo y alma, mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti, he crecido para amarte, si alguna vez estás triste Estoy para consolarte, si tratan de hacerte daño, aquí estoy para cuidarte Si hablas para decir tu nombre, si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más, no más para contemplarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte ¿Dónde estás cariño chiquitita? He nacido para ti, he crecido para amarte, si alguna vez estás triste Estoy para consolarte, si tratan de hacerte daño, aquí estoy para cuidarte Si hablas para decir tu nombre, si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más, no más para contemplarte Para besarte, para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me arrastra y se pierde todita mi ilusión Ese mar vive dentro de mis propios recuerdos Y yo mismo lo hice Cuando perdí su amor Ese mar lo forjé sin que nadie supiera Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha perdido Hoy mi mar se ha perdido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Es una pena que me lleva muy lejos sin saber dónde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Ese mar lo forjé sin que nadie supiera Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha perdido Hoy mi mar se ha perdido Es terrible y no aguanto Es terrible y no aguanto No aguanto Pero en las noches y bebiéndome el llanto Y no aguanto O me mata el dolor Cantina de mi barrio, refugio del perdido Donde noche tras noche, mis penas vengo a ahogar Recordando el pasado, viviendo lo presente Esperando el futuro, a ver que nos traerá Sabes del principio, la historia de mi vida Y sabes el motivo por lo que me perdí Cantina de mi vida, cantina de mi alma Cantina de mi barrio, que nunca olvidaré Supiste que una vez, lloré por un amor Y vine aquí contigo Supiste mi pasión, curaste mi dolor Con tres copas de vino Cantina de mi barrio, refugio del perdido En esta noche triste, me voy pa' no volver Cantina de mi vida, cantina de mi alma Cantina de mi barrio, que nunca olvidaré Supiste que una vez, lloré por un amor Y vine aquí contigo Y vine aquí contigo Supiste mi pasión, curaste mi dolor Con tres copas de vino Cantina de mi barrio, refugio del perdido En esta noche triste, me voy pa' no volver Cantina de mi vida, cantina de mi alma Cantina de mi barrio, que nunca olvidaré 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 Cuando sientas cansada la vida y odiesse a ese hombre Por si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte y yo soy feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de ley Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de ley Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó ¡Gol! Solo sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras no estoy dormido, sueño que vamos Los dos doy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no comprendo por qué se fue, sin decirme nada Diosito santo, sabes muy bien que sin ella muero Yo no la odio, ni la maldigo, porque la quiero Yo la bendigo, porque la adoro con toda el alma Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones has de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté, aunque yo muera de dolor Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que éste nos casó Mi comadre lava y plancha, para así los dos comer Y le dice a mi comadre, vergüenza debes tener Levántate viborón, desde el rostro pequeño y tarde Anda y busca un buen trabajo, si quiere algo por tu madre Levántate viborón, desde el rostro pequeño y tarde Anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que éste nos casó Mi comadre lava y plancha, para así los dos comer Y le dice a mi compadre, vergüenza debes tener Levántate viborón, desde el rostro pequeño y tarde Anda y busca un buen trabajo, si quiere algo por tu madre Levántate viborón, desde el rostro pequeño y tarde Anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes ¡Gracias! 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 Levántate viborón, desenrózcate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quieres algo por tu madre Levántate viborón, es el rostro que te quedó muy tarde Anda y déjame esta ropa, que te pague y no tardes Levántate viborón, es el rostro que te quedó muy tarde ¿Quién iba a decirme que tú te olvidarás de todo lo nuestro? ¿Quién iba a decirme que amor tan seguro tenía que perderlo? Yo no sé si pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus besos, vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda seguir por el mundo, todo hecho pedazo No te me vayas, que no tienes corazón Te estoy queriendo con toda el alma Y tú no entiendes mi amor ¿Quién iba a decirme que noche tras noche me ibas olvidando? Mientras que mi pecho, segundo a segundo, estaba adorando Yo no sé qué pase, el día que te largues Y agarres tus chivas, y al fin me abandones Yo no sé qué pasa, pero hay un momento en que lloran los hombres No te me vayas Que no tienes corazón Que no tienes corazón Te estoy queriendo con toda el alma Y tú no entiendes mi amor Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro 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 Señores voy a contarles la historia de un buen amigo Él es Miguel Turrubiates, un hombre muy conocido Tiene amigos muy pesados Y anda muy bien protegido Le gusta vivir la vida, se da uno que otro gustito Nunca le faltan las fiestas, tampoco buenos amigos ¿A qué buena vida lleva este hombre tan conocido? Toquen diamantes del norte, sus corridos preferidos Traigan botellas de whisky, yo sé bien lo que les digo A qué buenas borracheras Se pasa con sus amigos No necesita de nada, pa' lucir bien pa' las damas Ellas siempre lo acompañan, a donde quiera que vayan Y si alguna tiene suerte Amanecerá en su cama Toquen diamantes del norte, sus corridos preferidos Traigan botellas de whisky, yo sé bien lo que les digo A qué buenas borracheras Se pasa con sus amigos Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias Besos y caricias Oye, espero Oye, espero Que regreses Que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño que me dabas lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero que regreses, para que me des besos y caricias Música 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 Hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida Música Música Que serán mis espaldas y yo preso por ti Música Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida Música Música Y que ya ni te acuerdas Música Música Lo que hiciste de mi Música Música Que rumbo tomaste mi vida Música 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 Que luna te espera angustiada Música Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Música Que labios te cierran los ojos Música 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 Auroras que son auroras que son puñaladas Las ricas no matan Pero si tu maldito querés Música 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 Que rumbo tomaste mi vida Música Que puerta tu paso se abrió Música Música Que luna te espera angustiada Música Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Música Música Que labios te cierran los ojos Música 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 Los ojos que a besos erren Música Música Auroras que son puñaladas Música Las ricas no matan Pero si tu maldito querés Música 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 Gracias.